¡Hola a todos! Soy Loiro y bien, hoy os traigo un vídeo junto a Jaime Correa. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Tenéis su canal en la descripción. Y bien, como ya estáis viendo, hoy os vamos a hablar de los beneficios o los motivos por los cuales comprarse el Minecraft Premium, es decir, pagando, ahora mismo está por un precio de 20€, si no me equivoco. Y bien, pues, ¿por qué comprarse el juego? Que la verdad es que tenemos muchas dudas, yo la verdad es que tengo tantas dudas como vosotros, ya que yo lo tengo también piratilla. Y bueno, pues, Jaime, danos los motivos por los cuales comprar el Minecraft Premium, decir que a Jaime no le pagan nada, por decir esto. Pues bueno, existen dos motivos principales. El primero, el más importante, es que al tenerlo comprado, tendremos acceso a muchos más servidores online, ya que la mayoría de servidores online, que casualmente son los mejores, los que más cuidados están y tal, solo permiten acceso a usuarios Premium, es decir, a los que tengan el Minecraft de pago. Es una medida de seguridad bastante buena porque evita muchos hackers y gente con la cabeza un poco desviada, que solo quiere hacer el juego un poquito más falso y joder a la gente. Y bueno, eso es lo que conseguimos al tener un servidor de pago, es decir, Premium, y lo que conseguimos nosotros al comprar el juego. Y luego, la segunda, pero no menos importante, es que gracias a ello podemos, pues, poner skins a nuestro personaje que es, por así decirlo, como el vestuario que lleva. Ustedes pueden ver un muñequito del Minecraft con pantalones vaqueros y camisa azul, si no me equivoco, creo que es así. Y luego pueden ver a un Wally o a un Batman, ¿sabes? Que puedes ir cambiando la apariencia del personaje. Esos son los dos aspectos principales que se me ocurren ahora mismo que podemos tener al comprar en el Minecraft. Lógicamente, si vas a jugar tú solo al Minecraft, pues, bueno, puedes sobrevivir así con el Minecraft sin comprar, ya que no vas a perder nada. Pero si de verdad quieres jugar al Minecraft online y pasártelo bien, te aconsejo que te compres el Minecraft. O sea, que más que nada sería para poder entrar a servidores online, digamos, buenos y tener un vestuario diferente. Exacto, así es. También me han preguntado algunas personas que si al comprarse el Minecraft original, les iría mejor el programa, el juego, ya que, bueno, hay gente que tiene bastantes problemas con Java y demás. Y bueno, yo creo que, corrígeme si me equivoco, pero creo que los problemas los tendrás igualmente porque el juego que te descargas es el mismo que tienes el pirata. Con el Premium lo único que consigues es una cuenta, es decir, el juego te lo puedes descargar pirata, digamos, y solo tienes acceso a una cuenta Premium. Es decir, te haces un usuario y pagas por hacerte el usuario. Ahora lo acabo de consultar en la web. Son 19 euros con 95 céntimos. Deciros que antes estaba en la beta y valía... ¿Cuándo le dije, Jaime? Valía 15 euros, que es como lo compré yo. Y si lo compraste en la versión alfa, creo que eran 9 euros por ahí. Claro, merecía más la pena, pero bueno. También se tuvieron que tragar muchos bugs la gente que lo compró en versión alfa y demás. ¿Y por qué métodos de pago se puede pagar? Deciros que lógicamente se compra solo por internet, pero bueno. Supongo que con tarjeta de crédito, ¿no? Tarjeta de crédito, Paypal, creo que también. Y creo que esos son los dos únicos métodos de pago. Y bueno, como os digo, espero que vosotros comentéis también si sabéis algún beneficio más de comprarse el Minecraft en Premium. Y bueno, yo creo que esos son los beneficios que nos ofrece comprar el usuario. De momento, como os digo, no lo tengo en Premium. Quizá me lo compren, no lo sé seguro, quizás. Depende si subo los gameplays. Si a vosotros os gusta, probablemente me lo cogeré Premium. Si veo que no os gusta demasiado, pues continuaré con lo que tengo. Y bueno, como os digo, comentad si vosotros sabéis alguna ventaja más que tenga esto de comprarse en Premium. Y bueno, pasad por el canal de Jaime, que también encontraréis cortometrajes de Minecraft y demás. Y bueno, espero que os haya gustado. Like, favoritos y no os olvidéis de suscribiros. Adiós. Adiós.